Prepárate para ser líder de Cristo. Voy a empezar presentándote a Jaime y un poquito de su vida, porque él funda un centro de investigación súper interesante y está haciendo mucho bien a través de Cisne Radio. Quiero que nos cuente sobre esto y cómo se ha convertido él hoy en un líder y cómo está fundando ahora toda una escuela para líderes de Cristo. Bienvenido, Jaime. Gracias nuevamente. Encantado, Lupita. Soy tu admirador. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Yo estoy muy contenta de tenerte y saber de ti. Jaime, tú tuviste una vida alejada de Dios, pero luego te encuentras con Él y quieres servirle. Cuéntanos un poquito. Sí, fue maravilloso. Un encuentro que fue en 15 minutos. Después de ser muy renuente, estar alejado de Dios, el Señor pues se decide por tomarme, estando en los conos de la luna, feliz de la vida, recientemente casado, por allá del año 2000, un buen trabajo en la medio político, vamos dinero, muchos amigos, todo iba muy bien, pero algo tenía yo en mi corazón porque finalmente no tenía lo más importante que era Dios. Pero afortunadamente dices sí a una invitación para un retiro. Tu mamá te invita y vas a encontrarte con Cristo ahí. Exacto. Un retiro. Llegó tarde. De hecho, empezaba un viernes, terminaba el domingo, llegó tarde el día sábado al segundo tema. ¡Wow! Y no sabía de qué se trataba, solo sabía que era católico y eso era lo suficiente después de pasar una situación difícil, de sentir que me moría, un dolor físico e interno en mi corazón. Me presento, llego tarde, llego sin material, me siento hasta adelante, la predicadora empieza a hablar y sorprendentemente cuando faltaban 15 minutos para terminar el tema, empiezo yo a sentir una sensación muy extraña y empiezo a llorar, llorar, llorar. No podía controlar mi llanto, era un llanto profundo. Termina la predicación, el tema, el sacrificio de Jesús en la cruz. ¡Wow! Y salgo renovado, en 15 minutos el Señor me tomó, se dice muy rápido, sé que... Es una historia larga. Sí, en efecto, pero me marcó para toda la vida. ¡Qué maravilla! Antes de servir al Señor, pues tenías una vida normal en el mundo, con lo que el mundo ofrece como la felicidad, ¿no? Tener poco de poder, dinero. ¿Quién sabe qué hubiera pasado contigo si te hubieras seguido por ahí? Sí. Sin embargo, Dios te tomó en un momento clave en el que tú, siendo investigador, te encuentras con una serie de elementos que ves que no son combatibles con la fe y luego conoces tu fe y decides aplicar tu habilidad como investigador al servicio de Cristo. Cuéntanos. Efectivamente, trabajaba en un centro de investigaciones en la iniciativa privada, Consejo Coordinador Empresarial. Es un organismo que agrupa a otras importantes instituciones y organizaciones en México, con Parmex, con Canaco, Canacintra, etc. Y trabajando en una investigación para brindarle desde la perspectiva social y política a los empresarios información, pues empezamos a recabar información de periódicos, internet, revistas, etc. Y de todo eso, de todo ese filtro, me tocaba a mí, pues, sacar lo mejor y aquello que no interesaba, pues, a la basura. Pero fue mi sorpresa grande cuando me encontré que eso que iba a la basura era nueva era. Yo no lo sabía. Le llamábamos en broma a los ex-files, expedientes secretos X. Entonces íbamos a ver ahí, perdóname lo que voy a decir, pero sacábamos una noticia. A ver, vamos a ver, vamos a divertirnos un rato. Hemos trabajado todo el día. Ah, pues, Walter Mercado dice que, Ah, las profecías del año 2001. Ah, nos reíamos un rato. Pero cuando el Señor me toca, y bajo la luz del Espíritu Santo, me doy cuenta que esa información era muy valiosa y no se podía desperdiciar. Es como elaboró el primer libro. Me llevó siete años su redacción e investigación. Y de ahí, bueno, pues, que la idea de alertar a los católicos sobre los peligros que entra en este fenómeno, nueva era. Fíjate, tu primer libro se llama Nueva Era vs. Buena Nueva. Me encanta, me encanta el título. ¿Tienes tres? ¿Cuántos libros tienes ya? Bueno, Rainas es autor de cinco libros, pero enfocados a estos temas son cuatro. Muy bien. Entonces, platiquemos un poquito de este de Nueva Era vs. Buena Nueva. ¿Cuál es tu tesis en este libro? Sí. Mira, para esto tengo que retomar varias fuentes. Ya converso, me doy cuenta que la Iglesia Católica nos ha advertido en su palabra y por eso abriste la palabra de Dios. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Leo teología moral del Padre Sada y me encuentro que explica perfectamente bien en qué consiste el primer mandamiento de Dios. y observo, vamos, soy investigador, y me doy cuenta que el Señor advierte de las consecuencias de no seguir este mandamiento. Bueno, primera fuente, lo que la Santa Madre de la Iglesia Católica enseña. Después, pues leo lo que algunos exorcistas afamados, importantes, dicen respecto a lo que ocurre y las consecuencias de ese tipo de afectación diabólica. Tercera fuente, me encuentro con testimonios de ex brujos, ex santeros, ex satánicos, que te lo dicen. Encontramos a Cristo. Y esto de brujería, hechicería, magia negra, satanismo, etcétera, es malo por esto. Bueno, cuarta fuente, Lupita, amigos, espíritus o demonios que revelan en los exorcismos la forma en la que actuaron para infestar una casa, para dañar físicamente a una persona o en efecto poseerla. Entonces, conjuga estos cuatro elementos más investigación documental que realizo propio de la investigación que tenía en este centro. Entonces, tienes cinco poderosas fuentes que te sirven para sostener claramente que la nueva era hoy es junto con las sectas, pero yo subrayo más que nunca. La New Age es el caballo de Troya, es el principal reto pastoral para la iglesia en este siglo XXI. Entonces, me maravillo porque no solamente es claro lo que el Señor nos revela en su palabra y es lo más importante, es la fuente de toda la verdad. Y lo contrastas con la realidad. Estando yo con verso y digo, bueno, ¿por qué la iglesia no ha hablado más al respecto? ¿Qué pasa? Pero me maravillo cuando el cardenal Norberto Rivera publica su instrucción pastoral sobre la nueva era y luego sus 18 preguntas. Muy bueno, por cierto. En el año 1996, uno de los primeros jerarcas que publica el respeto. Y luego lloro de alegría cuando en este caminar el Papa Juan Pablo II, preocupado sobre estas cuestiones, le ordena a dos dicasterios, el Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso y el Consejo Pontificio para la Cultura investigar el tema. Y el resultado... Es un documento famoso. Año 2003, Jesucristo portador del agua de la vida. Una reflexión cristiana sobre la nueva era. Extraordinario, por cierto. Es una gran fuente para quien quiera conocer de primera mano qué dice la iglesia sobre la nueva era. Esta fuente es fabulosa. Jesucristo portador del agua de la vida. Y es verdad, Norberto Rivera saca estos 18 puntos padrísimos, muy claros, muy cortitos, muy breves sobre todo esto. Y ya estabas tú metido allí. ¿Cómo Dios va moviendo sus piezas? Ay, sí, me encantó. Porque yo llevaba un camino, si tú gustas, más racional. Y me topo con estos documentos del magisterio y se enriquece el trabajo. Por tanto, a la pregunta que me haces, el libro, el primer libro tiene como columna vertebral el Evangelio y la enseñanza del magisterio de la iglesia. Entonces, por eso decimos nueva era versus buena nueva. Y realmente no hay compatibilidad. O sea, yo no puedo decir oye, pues yo voy a este curso de energía que está padrísimo y yo me siento muy bien, tengo más salud, me hacen reiki y además hago meditación trascendental. Pero soy católica. Y me siento bien. Y me siento súper a gusto. ¿Se vale? No. ¿Por? No, porque hoy, después de observar estos fenómenos y cómo muchas personas lo han practicado y lo han creído, estamos viendo ya las consecuencias. Amigos, voy a decir algo muy fuerte, pero pues es fruto de las investigaciones y de los testimonios. ¿Escuchas ruidos en tu casa? Sí. Se mueven objetos. Los perros ladran a una hora determinada sin motivo, particularmente a las tres de la madrugada. Se apagan las luces, se encienden solas. De pronto, sientes que algo se sube a tu cuerpo. A mí me llegó a pasar. Podemos seguir subiendo esto. Se ven sombras, aparece una plaga de insectos o animales sin motivo y que no vienen de la coladera, no vienen del jardín, vienen del cuarto de los hijos. O, de pronto, hay testimonios como una pareja que sale el fin de semana de su casa, se fue, no sé, de vacaciones, regresa, abre las puertas del cuarto y observa un sapo de metro y medio sobre la cama y como eso, más fenómenos. Y yo estoy segura que muchos que nos están escuchando ahora saben que esto es una realidad. Esta parapsicología llamada así, pues, da cuenta de estos fenómenos. Hay mucho más y Jaime Duarte se preparó en todos estos temas. Por supuesto, nadie debe asustarse porque nada más poderoso que es.